Tiziano es un chico de 15 años que tiene síndrome de Down. Sus padres son quienes le manejan una cuenta de TikTok donde muestran diferentes anécdotas y vivencias de él en su día a día. En esta ocasión, su madre lo grabó cuando fue a comprar solo por primera vez a un almacén cercano a su domicilio. En la red social, conocida bajo el usuario arroba Tiziano, Nahuel, tiene más de 110 mil seguidores y la mayoría de sus videos se vuelven virales. Este último no fue la excepción, ya que alcanzó miles de me gusta y un sinfín de comentarios de otras personas que se emocionaron por lo que vieron. Hace tiempo que venía pidiéndolo, escribió la madre en el clip. En las imágenes se ve al nene escuchando claramente las indicaciones de su padre, quien le dio 700 pesos para que compre 200 gramos de aceitunas. Cuando recibió la plata de su papá, Tiziano le agradeció, pero el hombre le volvió a remarcar que era para que vaya a comprar, no para que se la guarde. Seguido a eso, agarró un anotador y escribió el pedido para no olvidarse. Posteriormente, salió de su casa y se dirigió al comercio de barrio que quedaba solo a pocos metros. Sin embargo, su madre no lo dejó solo y lo acompañó escondiéndose detrás de los árboles sin que él la viera. Me quedé esperando en la esquina, aseguró. Luego de hacer la compra exitosamente, Tiziano regresó a su casa con el mandado en mano pero también con una gran alegría por haber ido solo. En el camino también aprovechó y paró durante unos segundos para acariciar a un perrito. Si escucharan con la felicidad que volvía, escribió la mamá. A la vez, agregó, quienes sabemos de esto sabemos de la emoción que eso significa. Esta historia nos muestra lo mucho que pueden desarrollarse estos angelitos con padres dedicados. Muchos han compartido esta hermosa historia. ¿Y tú, te atreves a compartirla?